El tránsito ocurrió en el kilómetro 56 de la autopista que va de Palín hacia Escuintla, con el saldo preliminar de una persona fallecida. Esto cuando, según Curiosos, el piloto de un pick-up, el cual falleció en el lugar, venía a toda velocidad sin frenos, impactando al menos a dos vehículos y a un tráiler que iban en la vía contraria. Hasta el momento, la Policía Nacional Civil, asimismo también bomberos voluntarios, trabajan en el lugar junto con la Policía Municipal de Tránsito. Ya que de los cuatro carriles, dos se encuentran obstruidos, por lo que hay tráfico cargado en este sector. Varias personas fueron atendidas por crisis nerviosa en este lugar, por lo que de alguna manera no ameritaron traslado. Con imágenes de Ana Vázquez, reportó Julio Arriola. Lamentable lo que ha ocurrido en el lugar, no se tiene conocimiento de qué fue exactamente lo que ocurrió en esta emergencia, por qué se ocasionó el accidente de tránsito, pero hay que indicar que ya son varios accidentes que ha habido durante esta jornada y la principal causa de estas emergencias viales son por qué los conductores manejan a excesiva velocidad. Ahí tiene usted en pantalla el saldo de este múltiple accidente de tránsito. Hay personas que resultaron heridas, una persona ha muerto en el lugar, ya se está a la espera de las autoridades, no solo de la Policía Nacional Civil, sino del Ministerio Público para que realice las diligencias correspondientes. ¡Gracias por ver el video!